Herodías, movilizada por la palabra, eligió el camino equivocado para no dejarse corregir por esta palabra, sino para hacer desaparecer al profeta. Nosotros también, Señor, cuando una palabra nos moviliza, nos pone en marcha, nos denuncia una situación concreta de vida, también tenemos la misma tentación de dejarla pasar por alto, de no prevenirnos con respecto a lo que nos enseña o nos muestra, y a veces quisiéramos arrancar alguna página que no nos gusta. Por eso hoy te pedimos, por intercesión de nuestra Madre la Virgen, ella que supo escuchar la palabra y no se defendió de ella, sino que dejó que la palabra morara en su corazón y se manifestara al mundo, que también nosotros, con la ayuda de tu gracia,